Vamos a hacer los paupetis, a través de los vamos. Vamos a aprovechar estos espacios que nos abren. ¡Cuántos y madres! ¡Se les va a obtener! ¡P prize en kunna, cave para allá! ¡Paz por acá! ¡P 강andi, muchas gracias! ¡Haz por acá, debes ir de esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se levante su alcha con una bullita! ¡Un aplauso para los partidos de psicosis!